¡Buenos días! ¿Cómo están? Hoy voy a hacer un vlog. Yo creo que va a ser tres. ¡Por fin! Sí, les voy a mostrar todo lo que vamos a hacer hoy porque tenemos un día bastante interesante. Resulta que mi universidad hizo como residencias, entonces son como unas torres enormes de donde pueden vivir los estudiantes, tienen comida, tienen baño, o sea, es literalmente lo mejor, o sea, yo quiero vivir acá. Entonces nos van a tomar unas fotos como... Pero no, en serio, ya salimos, o sea, ya nos tomaron unas fotos como el... ¿Hace cuánto, Dani? Hace como un semestre. No, eso no fue el semestre pasado. Bueno, dirás, sí. Sí, 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 como el semestre pasado nos toman unas fotos y salimos literalmente en todos los ascensores de la universidad. Es muy chistoso, les voy a mostrar la foto, yo parece que una pinche jirafa, es algo horrible. Pero pues, salgo. Entonces nos volvieron a llamar este semestre para tomar más fotos. Entonces nos dijeron cómo tragan tres pintas, o sea, les voy a mostrar todo, o sea, esto va a estar buenísimo. Y miren con quién estoy. Oye, desde hace mucho no sales, bitch. Oye, sí, es que desde hace mucho no graba. Ay, qué bien. Miren esto. Es enorme. Y los cuartos son preciosos. Allá está el gimnasio, que vamos a conocer. Aquí hay como una sala como de juegos. Miento a las luces para las fotos. Aquí está la otra torre, que también es enorme. Luego está esta otra. Luego por acá bajamos y miren, hay como lugares de comida. Mmm, ñam, ñam, ñam. O sea, que no nos invitarán a comer. No, o sea, esto de verdad es súper, súper bonito. Ahorita les mostramos los cuartos, que son la mejor parte. Aunque no nos van a tomar fotos en los cuartos, ¿o sí? No sé. Ay, ojalá. Ojalá. Ojalá, sí. Yo sí creo. A ver si creo. ¡Gracias! ¿Qué pasó Mariane? Eso fue trampa Ahora estamos con pinta de gym Porque supuestamente vamos al gym Somos las más deportistas Lo más chistoso fue como Niñas tienen que traer una pinta para el gym Y las dos como Yo siempre la paso en sudadera Para todas partes Así que yo como tranquilo Pero sí, entonces estamos aquí todas Yo me hice este peinado, miren Y tenemos acá leggings Muestro, muestro De Eva, Eva, Eva No, realmente de gym Listo, entonces vamos a gimnasio Ya se los muestro Miren el gimnasio Es súper, súper grande Aquí, mira, paso todos los días Obvio Dani se la pasa acá Total No, pero en serio Está súper grande, miren Wow ¿Cuántas son esas? No, tú levantas más No, estas son muy chiquitas Sí, estas ¿Como estas? Como estas No sabemos qué nos van a poner Yo creo que van a ser como Tomarse selfies en la foto Yo no sé En el espejo No estás como ¡Hola! Otro modelo por acá Muy sexy Otro que va mucho al gym Muy bien, se va al gym Todos los días Nos la pasamos en el gym Venimos los tres Somos instructores Ya, ya, ya Ya tengo el lunes Entonces ya se pueden relajar Si puede Abajo Arriba Abajo Ahora sale Ahora sale Un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Baila tu cuerpo Baila tu cuerpo Alegría Mácarina Que tu cuerpo Es para la alegría Baila tu cuerpo Alegría Eeeeh Así Tampocito Suave, suavecito Y no vamos pegando Y ya la tercera pinta Es mucho más relajada Tengo esta camiseta Por aquí Tenemos a alguien Con saquitos Y por aquí Tenemos a Maho Entonces vamos a ver Ahorita donde nos vean Creo que vamos a ir A las habitaciones Y a Una sala de estudio Estamos en la Sala de estar Estamos en el piso Veinticuatro Quiero que vean esto Es muy alto Es muy alto Y aquí hay un señor Limpiando la ventana Vamos a verlo Hola ¿No le da miedo? ¿No le da miedo? ¿No? Wow Qué increíble ¿Cada cuánto limpian Las ventanas de acá? Cada seis meses Cada seis meses Bueno Vale Gracias Chao Que esté muy bien Miren Aquí uno entra Aquí está Un cuarto Luego está Este Luego seguimos Por acá Miren Hay como mesitas Para comer Una cocina Por aquí Está el baño Qué chévere Otro baño Por aquí Por aquí hay otro cuarto Ay pero no está la suite A mí tomaron fotos De la suite Limpiando la suite Estamos acá Tomándonos Foticos Más foticos Y apenas Nos manden Todas las fotos Les muestro Cómo quedamos ¿Ves? Ay que esta visita Está divina Sí ¿No ves esa parte? Miren Estamos muy altas Mi mamá En estos momentos Me tendría de un mechón De pelo Como María Alejandra Cuidado Cuidado En este cuarto Me encanta Me encanta Qué lindo Ay Son igual a la Epacolombia Este es el que más me gusta Que voy a vivir Yo Me encanta Casi se recae Como en la cara Me encanta En mi cuarto Les voy a mostrar Este cuarto Que es como Mi favorito Entonces uno entra Y aquí está La cocina Luego por aquí Está el baño No tiene ducha Si tiene ducha Si tiene ducha Está aquí atrás Aquí no nos bañamos Hay que ser Aquí está una mesita Aquí está Daniela Otra vez En una escena Comprometedora Con un clóset Aquí hay más Escritorios Luces Majo posando Muy modelo Ella Y Está muy lindo Todo está muy lindo Hola Pero es que para la Seis Estamos No entiendo Bien Ya no sé Qué más caras hacer Para que no haces Cuatro Bueno les cuento que ya terminamos Los modelos Yes Ellos están tomando cerveza verde Qué extraño ¿Por qué Dani? Porque es San Patrick's Day ¿Y qué significa ese día? No te grías Bueno ya terminamos Nuestro trabajo Como modelos Y ahorita estamos en Mamajun Que es un lugar De helado de yogur Súper rico Entonces estamos celebrando Entonces ya me despido Les mando Un beso enorme Y como se dice Tenemos un tira Como modelos Oh sí Chau Bye